Hola, hola seguidores de Notifarangula, bienvenidos una vez más, mucha atención que el presentador Felipe Arias se rompió en llanto tras su regreso de nuevo a Noticias RCN, luego de haber sufrido un infarto y estar varios días hospitalizado. Acá te contamos todos los detalles. Respecto a su regreso al canal de televisión, el manizaleño informó a sus seguidores que desde este lunes 12 de abril regresaría a la pantalla luego de varias semanas de ausencia. El pasado 11 de marzo, el presentador de noticiero del canal RCN, Felipe Arias, tuvo que ser hospitalizado de urgencia tras presentar un problema en su corazón. El comunicador nacido en manizales se ha venido recuperando en los últimos días. Sin embargo, su familia pasó por momentos de angustia cuando fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos. En su última aparición, Arias había manifestado en una entrevista que le hicieron durante una emisión del canal RCN que las arterias que se vieron afectadas les dejaron algunos hematomas en el cuerpo. En esta ocasión, el presentador por medio de su cuenta de Twitter hizo referencia a cómo evoluciona su estado de salud. Ahora tengo algunos impedimentos físicos y de alimentación. Escribió al inicio el mensaje que dejó en la red, pero no todo ha sido negativo para Arias, pues dio a conocer que a partir del incidente su vida ha cambiado para bien, que ha presentado cambios positivos a pesar de las secuelas que le dejó esta enfermedad. Soy más feliz, Dios aún está más presente en mi vida, mi corazón está un poco remendado, pero mi alma fortalecida, expresó el presentador del noticiero de RCN. No tengo cómo agradecerle a tantas y tantas personas por las oraciones, los quiero nunca rendirse, concluyó Arias. Respecto a su regreso al canal de televisión, informó a sus seguidores que desde este lunes 12 de abril regresaría a la pantalla luego de varias semanas. Una bendición que desde mañana lunes pueden acompañarlo de nuevo en la presentación del mediodía. Cabe recordar que luego de varios días de incertidumbre respecto a su estado de salud, el pasado 17 de marzo el presentador hizo saber a sus seguidores que ya lo peor había pasado y aprovechó para dar gracias a todos los que han estado pendientes de su avance. Asimismo, Arias expresó su gratitud con todo el país con los mensajes de solidaridad y apoyo que le enviaron durante los días difíciles que atravesó. Una de las partes más emotivas de la entrevista fue cuando recordó la atención de varias de las enfermeras y miembros del personal de salud en su proceso de recuperación. Se vale llorar, lloré muchas veces pero nunca se vale rendir. Conocí a Angelitos en la unidad de cuidados intensivos, una enfermera que llegaba a las 3 de la mañana me tomaba de su mano y me decía vamos valiente, no desfallezcas y hagamos esta oración, confesó Arias. Bueno, qué felicidad de nuevo en noticias RCN, nuestro presentador colombiano Felipe Arias. Déjame saber todos tus comentarios con respecto a este tema, tus mensajes de apoyo, de felicitación con respecto a nuestro presentador Felipe Arias. No se te olvide de suscribirte a mi canal, dale click a la campana y todos los días YouTube te notificará al instante mis nuevos vídeos. Comparte esta noticia y dale like.